y aquí va Walter haciendo la varilla, así va quedando este show aquí también otra ya lista, otra pared para empezar acá, darle duro aquí y va quedando esto, una belleza de trabajo vean cómo se ve la varilla, derechito, todo bien hecho una belleza, la total belleza de trabajo aquí van a ir escaleras de este lado aquí va a ir un set de escaleras, y así va quedando proyecto nuevo, proyecto nuevo así está esto, estamos amarrando la varilla estamos trabajando en el hoyo aquí, tenemos que cerrar todo esto todavía está chulada esto, la de trabajo ahí van a ver cómo van a caer estas paredes de locos aquí se ve para allá ya se quedó al lado de adentro chulada está quedando acá de este lado también así esa es la línea negra de la altura así que todo va quedando al millón gracias a dios hay chambita gracias a dios hay chambita gracias a dios hay chambita así que vamos a mostrar al final cómo va a quedar esto buenos días mi gente mostrarles algo de cómo va quedando esto tenemos un desastre ahorita que así se ve así ya las paredes estamos armando todos tiraderos que hay tiraderos vamos todos trabajando otra vez desarmando aquí así está quedando todo ahí va la chulada mi gente así está quedando el trabajo después de tiramos el lunes ya estamos limpiando ya estamos hemos avanzado bastante de hecho así que así se ve suelo limpiar ahorita está el muchacho limpiando estamos limpiando todo para que le puedan puedan venir los the waterproofers a checar que no hayan hoyos y que no se vaya a liquear nada de eso así que así se ve todo una belleza así quedaron las paredes por dentro así quedó todo por dentro ahí está es un montón de trabajo lo que tenemos la verdad mucho que limpiar está quedando todo pero así quedaron las paredes así que miren lo que nos dedicamos nosotros ven está quedando este show si está quedando este pedo si está quedando todavía tenemos un desmadre aquí ya pronto estará limpio todo así que síganme síganme viendo el video